Sigo sin creerme que hayáis disparado al piloto Se convirtió en zombi, Francis ¿Cómo iba a aterrizar? Bueno, supongo que ahora ya nunca lo sabremos, ¿no? Eh... no sé cómo, Francis ¿Y cómo sabemos? Eh, Zoe, ahí tienes al piloto Por si quieres volver a dispararle ¿Qué era un zombi, Francis? Eh... sí, no se ve muy bien ¡Claro! 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 ¡Claro, cargando! Está muy bien, loco ¡Recarga! ¡La reempearen a mí, eh! ¡Pide el paso, tío! ¡Pide el paso, tío! ¡Pide el paso, tío! ¡Pide el paso! ¡Pide el paso, tío! ¡Atención! Dios... Quise que me haga en este almacén ¡What?! ¡Cuidado! ¡La nada! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Ya vienen! ¡A recargar! ¡Cía! Aquí. ¡Esteam! ¡Qué papás! Voy a tomar otra pistola, ¿eh? ¡Ah! ¡No le pongáis! ¡No pongáis ahí! Lo que hace aquí... Aquí ya está Vale Armamento ¡Ay! ¡Bien! ¡De armamento! ¡Vaya! 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 ¡Aaah! ¡Los mío! ¿Qué ha pasado? Si llegamos a ese puente, seguro que podemos seguir las vidas ¡Aaah! ¡Fuck! ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me quedé aquí! ¡Me quedé aquí! Por aquí no era No sé ni dónde hay que ir Podemos cargarnos la barricada ¡Fuera! ¡Joder! ¡Joder! Una metralleta ¡De atrás de ti! Me quedo en la escopeta ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! Eso sí fue Increíble Parece, no Es Increíble Píldoras Unas píldoras Vale, te voy Resaltando Espera que me cure Refugio delante Dios Cargando Ah, sí Vamos, vamos Todos aquí De fábula La gente se dirigía a Riverside Será mejor que la llegamos Hay que intentarlo Vale Luis, venga Cúrate un poco Luis Ok Ok Ay, qué maravilla La cabeza No 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 Ok ¿Qué voy a hacer? Por aquí Ya no sé de dónde hay que ir Ya me perdí Es un vicio Tiene que estar en el vicio Ah Tiene que estar en el vicio Sí Dios 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 Ha perdido la cabeza Amén 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 Ya me perdí, ya no sé dónde hay que ir Ok, 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 ok Por ese camión Por la zona de descarga ¡Adiós! ¡Entra desde aquí! ¡Quiero! ¡El ascensor no bajará! Me suena que estás en el final ¿Puede encender alguien al generador? ¿Pero cómo pues? ¿Y dónde es el generador? ¿Pero dónde? ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No! No, pero se va a comer en el discurso Ahí ¡Va! 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 ¡Qué buena, muy buena! ¡Va! 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 Se la moviendo, se la puedo mirar. ¡Ap! 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 entonces eh otra vez otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!